Seguimos con más del contenido de este espacio en noticias, señores, se ven cosas en este país que uno se pregunta, pero venga acá, ¿y cómo es posible? Miren, se entregó, se entregó a la policía una pareja que tenía en su sobra a Santiago de los Caballeros, que la gente de Santiago ya estaba jarta de ello, desesperado, porque eso era un tumbe aquí y otro tumbe allá. Era permanentemente que estaban atracando esta pareja, una pareja de un hombre y una mujer que se dedicaba al atraco allá en Santiago de los Caballeros, atracando por todas partes. Y la gente de Santiago estaba desesperada y la policía no había podido apresar a esta pareja. Pero lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando, lo estaban buscando por esta situación, porque era que estaban acabando, acabando en Santiago. Y la policía informó que ya fueron apresados los miembros de esa pareja de esposos que se dedicaba a atracar personas en diferentes zonas de Santiago. El reporte policial indica que la pareja fue apresada porque ellos decidieron entregarse. Ellos acudieron a un programa a entregarse. Pero, dice la policía que esa entrega se produce, luego de que ellos le habían hecho allanamiento y todo, y habían encontrado 26 carteras. Dice ello que se entregaron a través del programa del periodista Orlando Reyes. El comunicado de prensa de la policía dice que anteriormente la residencia de la pareja fue allanada, donde se ocuparon 19 carteras, 4 monederos y 4 sombrillas sobre, entre otros objetos que habían sido sotraídos a diferentes personas allá en Santiago. Los apresados fueron identificados como Luisandra Mora de la Rosa, de 21 años, y Junior Alexander Disla Hernández, de 20 años. Dos jovencitos. Las autoridades indican que los detenidos estaban siendo buscados mediante órdenes judiciales por varios delitos, luego de ser identificados en diferentes videos en los que se les observaba cometer robo. O sea, esta pareja fue comenzada a buscar por el escándalo en las redes sociales que habían producido con la publicación de varios videos de esta gente, de esta pareja, cometiendo atracos en Santiago. Esos videos se viralizaron y ya la policía estaba obligada a salir a buscar esta pareja. Pareja que parece que contaba con alguna protección en la policía porque no lo apresaban. Pero la presión de las redes sociales fue tan fuerte que obligó a que esta pareja se sintiera acorralada y decidiera entregarse. Así es que ya se entregó esta pareja, ya está preso y esperamos, ¿verdad?, que pronto, pues, se le conozca ya medida de coerción y quedé por mucho rato en prisión para que Santiago descanse de estos enfermos que se dedicaban al robo y al atraco en esa ciudad de Santiago.